Sí, muchas gracias. Y efectivamente opositores denunciaron que la calle 23, ahí en la misma esquina del cine de Yaren La Habana, estaba llena de policías para intentar precisamente impedir esta protesta pacífica en Cuba. Ya viene el auto en el que nos van a detener. En este momento, ese principal ya lo concurran. ¡Abajo! Es el momento en que arresta al líder de Lumpaco José Daniel Ferrer y a su hijo de 17 años para impedirles ir a una protesta pacífica en Santiago de Cuba para exigir justicia ante la muerte por parte de la policía del joven cubano Hansel Ernesto Hernández Aleano en Guanabacoa. ¡Ay, me están golpeando! Miren cómo se llegan en este momento al líder de la Unión Patriótica de Cuba simplemente por querer, querer ir. El régimen desató una ola represiva contra opositores para impedirles participar en esta protesta pacífica que convocaron contra la violencia policial en Cuba a las 11 de la mañana este martes en el cine Yara. Así detuvieron al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. También fue arrestada la artista plástica Tania Bruguera. Cualquier provocación, cualquier consecuencia que sea ejercida contra los manifestantes responsabiliza al gobierno de esto. El asedio policial contra opositores para que no fueran a esta protesta comenzó desde este lunes. Sus viviendas fueron vigiladas por agentes de la seguridad del Estado. Una vez que los activistas salieron a la protesta, como el rapero Michael Osorbo, fueron rápidamente detenidos. Chicos, aquí me acaban de detener, la seguridad del Estado cubano, me acaban de detener aquí, me encuentro con el oficial de la seguridad del Estado. Ahora viene la patrulla. Estamos cansados de tanto abuso, estamos cansados del maltrato al negro, estamos cansados del maltrato al cubano, al cubano todo. El régimen también le cortó el servicio de datos de internet a periodistas independientes y activistas cubanos en medio de esta ola de arrestos para impedir la protesta de este martes en La Habana. A muchos además les prohibieron incluso salir de sus casas y están hoy en arresto domiciliario. Esto es lo que pasa en una dictadura, que no puedes hacer absolutamente nada, mataron a una persona, nos van a seguir matando, nos van a seguir deteniendo. Y el temor del régimen cubano ante esta protesta en la isla fue tal que hasta le pusieron un candado a la puerta de entrada de la sede principal de la opositora Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago. Rolando Nápoles, América Noticias.